Con la finalidad de que Morelia sea reconocida por segunda ocasión con la escoba de platino y se destaque como la ciudad más limpia del mundo, el presidente Alfonso Martínez Alcázar dio arranque formal al programa Sácale brillo a tu banqueta. Durante su intervención, el alcalde resaltó que para lograr que Morelia se mantenga limpia, se deben realizar tres acciones prioritarias, la conciencia ciudadana para evitar arrojar basura, la colaboración en la limpieza de sus espacios cercanos y el esfuerzo continuo del ayuntamiento para barrer las calles diariamente. Martínez Alcázar subrayó la necesidad de la participación activa de la ciudadanía, enfatizando que si cada persona contribuye limpiando frente a su hogar o negocio, se logrará un impacto significativo en la limpieza general de la ciudad. Aseguró que el ayuntamiento cuenta con las herramientas y el personal necesario para llevar a cabo esta tarea, haciendo hincapié en la importancia de no repetir la negligencia de la administración anterior, donde la basura no se recogía, tanto de parte de las autoridades como de la ciudadanía, informó para Red 113, Luzma Cervantes.